Trabajo Ahora quiero ver como coño, le voy a meter la mano a esa verga Ven, nos pongo el guante Pones para acá para el medio Si Viene con la boya Voy para arriba Trabajo Trabajo Trabajando te pego arriba Si, yo quiero ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no, no ¿Para que? ¿Esto era ando? ¿Para que? ¿Esto era ando? ¿Viene que a joder? Aquí está Es un peo Es un peo No vale Quiero que cuando chapaletemos en la cámara Es lo menos que te preocupes es que venimos en la cámara Ah bueno ahorita Después si Venga no se mojo la memoria Está bien no importa El golpe de la guaya es cortico ¿no? Que bien Que bien No se ha dicho Es un peo Es un peo No se ha dicho No se ha dicho No se ha dicho no la... no la guardi no la guardi no la guardi hay bien hay bien pero sí la tuya chalo y yo la pongo a meter agua por el foco ah no esto también lo puedes hacer jaja no, no hay bombas sí hay ahí hay dos vasos sale rapidito yo que te lo digo que hasta el rascado la tengo que sacar hay otro más grande 10.50 libras ¿lo botó? ¿lo botó?